avísenme si me escuchan bien si hablo más fuerte bueno chicos vamos a empezar a ver vamos a hacer un pequeño repaso pero ver un poco de las nuevas cositas que nos trajo md este año vamos a empezar por lo mejor creo esta nueva familia de ryzen ryzen 5000 voy a ocultar esto y voy a comenzar la verdad que destacando esto de 2016 cuando salió zen prometió ir entregando nuevas familias de productos nuevas familias de procesadores y otorgando beneficios dentro de ella brindando saltos de performance y la verdad que lo cumplimos y lo pudimos ver fue algo real que pudimos ir viendo pasamos de 14 nanómetros a 12 a 7 nanómetros con ryzen 3000 con zen 2 donde se vio ahí aún más fuerte la verdad que el cambio generacional y muy marcado los saltos de rendimiento ahí es donde voy a marcar siempre lo que son los 7 nanómetros que no es algo no es un tema de marketing no no es sólo un algo real y es lo que nos permite que nuestros procesadores tengan un bajo consumo y poder ir incrementando la performance de ellos como como pasa con esta nueva generación con centrés donde la verdad que incrementamos el rendimiento de una manera increíble y gracias a eso creo que nos posicionó como la familia de procesadores más rápida del mundo ahora lo vamos a ir viendo pero quiero volver a repetir eso la verdad que los 7 nanómetros que si bien somos los únicos hasta ahora que estamos trabajando bajo este proceso nos permite tener la verdad que la mejor eficiencia energética y muy bajas temperaturas esta nueva diseño nuevo rediseño de los núcleos y gracias a ellos se logró tener una mejor performance un incremento en las instrucciones por ciclo ahora vamos a ver tenemos esta tecnología exclusiva que es nuestra herramienta ryzen master que es para controlar todo lo que es nuestro procesador el funcionamiento de él para controlar las temperaturas para poder hacer las temperaturas para poder hacer overclock en caso que se escucha baja el micrófono ahí está ahí está hola 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 ahora se escucha mejor si perfecto bueno les mencionaba de esta nueva no está no pero la verdad que está muy bueno porque nos permite mirar tanto las temperaturas como poder hacer un overclock para lo que no los que no saben hacerle un overclock al procesador es incrementar las frecuencias tanto el voltaje como las frecuencias de de reloj para así poder obtener una mayor performance con esta herramienta la verdad que podemos hacerlo de una manera segura la otra manera es a través de la bios pero en caso que si sale algo mal podemos llegar a dañar algo con esta herramienta la verdad que si sale algo mal se va a reiniciar la pc va a volver todo a a valores de fábrica y va a seguir andando todo sin ningún problema eso es lo excelente y para también los usuarios más avanzados más extremo también tienen herramientas para ello vamos a ver los cambios internos de esta arquitectura fue el rediseño como están ahora distribuidos los núcleos dentro de los chiplets si recuerdan en sendos nosotros habíamos comenzado a utilizar los chiplets que eran estas pequeñas pastillas y donde separamos a los núcleos del chip central de entrada salidas el controlador de memoria y demás todo esto está interconectado a través de nuestro bus infinity fabric y bueno el cambio ahora interno es dentro del chiplet y aquí podemos ver donde antes en sendos cuando imagínense que le sacamos la tapita el chip le podemos dos grupitos de cuatro núcleos cuatro núcleos con su memoria calle por un lado y cuatro núcleos por otro lado ahora en centre se unificó todo eso no están en grupos sino está todo unificado están los ocho núcleos juntos y fíjense que al estar juntos se duplica la memoria calle entonces ahora cada núcleo puede acceder al doble de memoria calle y de esa manera se reduce mucho se reduce drásticamente las latencias y se beneficia mucho lo que es la experiencia juego el rendimiento en juegos gracias a este nuevo rediseño también se incrementa el ipc hasta un 19% las instrucciones por ciclo eso quiere decir que nuestro procesador ahora va a realizar tareas mucho más rápido que antes un 19% más rápido por cada vuelta de ciclo que internamente tiene un reloj que es para que se mantenga todo sincronizado entonces ahora por cada vuelta de reloj el procesador va a ser un 19% más rápido la topología de la memoria calle les mencionaba antes que ahora cada núcleo puede acceder al doble de memoria calle que antes y no solamente todo eso beneficia a los gamers sino también a los creadores de contenido a los que trabajan y hacen uso de todo esto y que requieren que el procesador sea rápido que sea muy eficiente que necesitan realizar las tareas complejas cada vez en menos tiempos entonces la verdad que estos procesadores son ideales para ellos ya que incremento en la frecuencia a comparación de la generación anterior y también se van a ver muy fuertemente beneficiados lo que les mencionaba antes el tema de la eficiencia energética gracias al proceso de fabricación de 7 nanómetros incluso al incrementar la frecuencia de los procesadores al incrementar el rendimiento general del procesador no se incrementó el consumo tenemos una mejor eficiencia energética que la generación anterior hasta un 24% más eficientes somos consumimos menos energía generamos menos temperatura tenemos la verdad que el más alto poder de cómputo tenemos la mejor performance para poder compilar para poder renderizar para poder codificar la verdad que van a estar muy beneficiados con esta nueva generación vamos a ver los modelos que tenemos hasta ahora Ryzen 9 5900X lo llamamos al mejor procesador del mundo para juegos destronamos al 10900K fíjense que en la mayoría de los juegos en muy pocos vamos a estar por debajo pero en la mayoría vamos a ver en CSGO que son los más competitivos League of Legends que son los más usados por toda la comunidad gamer como se ve el cambio de rendimiento incluso acá tenemos algunos más y estos no fueron probados con juegos que benefician a AMD sino todos como GTA 5 hay varios donde se beneficia muy a la competencia se beneficia del juego con la competencia bueno hasta en esos casos pudimos superarlos este otro modelo Ryzen 7 5800X con 8 núcleos, 16 hilos al igual que los Ryzen 7 de la generación anterior tiene un poquito más de frecuencias que la generación anterior 36 megas de caché unificados ahora esos 8 núcleos van a poder acceder cada uno a los 36 megas cosa que no pasaba en la generación anterior y tienen un TDP de 105 watts el Ryzen 9 que les mostré antes y este Ryzen 7 no traen cool una refrigeración, puede ser líquida o por aire y dentro de AMD nosotros tenemos todo un listado de cuáles son los que recomendamos para estos procesadores este procesador Ryzen 7 5800X vean que tiene una muy buena performance incluso mejor que el modelo de la competencia el 10700K y la verdad que a un mejor precio incluso mejor que el 10900K o sea que es mucho mejor la el beneficio, la relación precio-rendimiento también tenemos el Ryzen 5 es el más querido por los gamers ya que por algo mucho más económico la verdad que pueden obtener la próxima performance tanto para jugar, para streamear o incluso para trabajar lo pueden hacer sin ningún problema y este procesador es el único que trae disipador incluido y nos preguntan por qué no trae refrigeración stock no, no porque las temperaturas son iguales que la generación anterior pero para beneficiar más y para que el procesador pueda brindarte más rendimiento nosotros les decimos que están optimizados para entusiastas entonces con una mejor refrigeración el procesador va a llegar a frecuencias más altas incluso que la frecuencia máxima por eso para los modelos más altos que ya los de la generación anterior de los Ryzen 9 ya los usuarios generalmente no utilizan el procesador el cooler de AMD que brinda nosotros sino que van directamente y ponen uno mucho más eficiente entonces AMD se dio cuenta de esto y dijo bueno, no tiene sentido darles algo y que no lo utilicen entonces vamos a dejar que ellos elijan el que ellos quieran y también de esa manera van a tener un mejor rendimiento el Ryzen 5 que viene con propia refrigeración exactamente, ese ya trae un cooler integrado no hace falta poner uno si, no, no, no hay ningún problema con el tema de madre ahora vamos a ver el tema de compatibilidad de madre generación pero no, no, no si lo vas a overclockear obviamente si tienes que ir por un mother esto es para Enzo tienes que ir por un mother ya a gama alta que es el que te da los mayores beneficios para hacer overclock pero si no pensas overclockear el procesador puedes ir con el mother más básico sin ningún problema sigamos rendimiento del Ryzen 5 en juegos frente al de la competencia el Core i5, el 10600K fíjense que es muy superior y salen muy similares los dos o sea que nuestro procesador nos va a brindar mucha más performance en juegos por la misma cantidad de dinero y por último nuestro tope de gama computadoras de escritorio nosotros ya tenemos otra gama alta mucho más alta que es lo que es Threadripper que es más para profesionales para un sector mucho más profesional no para gamers pero bueno con este modelo el modelo anterior de la generación anterior fue el primero de 16 núcleos 32 hilos para computadoras convencionales de escritorio aquí tenemos ya la segunda generación de este procesador también con un TDP de 105 watts que es muy bajo igual al de la generación anterior con una frecuencia máxima de 4.9 ahora vamos con las preguntas chicos y termino con procesadores y les respondo las preguntas este procesador es el rendimiento en juegos que no se pierde incluso al tener tanta cantidad de núcleos cosa que si pasaba con el modelo de la generación anterior donde se veía un poco perjudicado y al tener tanta cantidad de núcleos y bajar un poco las frecuencias ya no teníamos una buena performance en juegos eso ya no pasa con este nuevo procesador y ahora el creador que trabaje y le guste jugar va a poder hacerlo también y con las máximas con los máximos cuadros por segundo con el máximo rendimiento fíjense que comparado contra el 5900X que es el mejor procesador para jugar es muy poquita la diferencia que hay entre ellos entonces con este procesador entonces con este procesador la performance en un solo thread si bien es algo que ya no se usa es algo que venía utilizando la competencia para justificarse de que tienen mejor rendimiento bueno ya ahora no es así incluso con el 5600 tenemos una mejor performance que el 10900K en un solo thread y la verdad que ya no hay aplicaciones que usen un solo thread ni siquiera windows ni siquiera todo lo que es office ya están todos optimizados y utilizando todo lo que es multistread lo único que se ve beneficiado con un solo thread son los juegos y por eso es que ahora tenemos un mejor rendimiento que la competencia performance en multistread ya lo éramos muy superiores ahora podemos decir que tenemos la mejor multistread tenemos una mejor performance por Watt una mejor relación precio-rendimiento y como les mencionaba antes no tenemos pérdida de rendimiento con este procesador en juegos a pesar de tener tanta cantidad de núcleos estos son los modelos que tenemos hasta ahora entonces el Ryzen 5 5600X es el único de esta familia de los Ryzen 5000 que trae disipador incluido con los demás 5800X, 5900X y 5950X con ellos necesitamos ya adquirir uno de terceros toda esta familia de procesadores obviamente va a seguir conviviendo con los procesadores Ryzen 3000 viendo muy bien están los Ryzen 3 que se lanzaron este año también donde marcaron un nuevo estándar para para los gamers pero para el gamer que ya desde un principio se quiera armar una PC con una gráfica integrada entonces con uno de nuestros procesadores que son muy básicos pero la verdad que muy potentes van a poder jugar a lo que quieran incluso en 1080 en 4K sin pérdida de rendimiento y sin generar cuello de botella a la placa de video la verdad que son muy buenos procesadores y la verdad muy económicos también luego tenemos también los Ryzen 5 que son los más queridos como les decía antes los Ryzen 5 que por el precio traen un muy buen rendimiento los Ryzen 7 para los gamers ya más profesionales ya para los que quieran ya llegar a tasas de FPS mucho más altas entonces ya terminan eligiendo alguna de estas opciones y los Ryzen 9 que también sirven para jugar pero están más pensados para productividad para creadores de contenido y todas esas aplicaciones que usan ellos en donde se ven fuertemente beneficiadas con toda la cantidad de núcleos e hilos que tienen estos procesadores el 3950X fíjense que ya no traía disipador sino que también teníamos que ir a AMD para ver cual era el recomendado por nosotros generalmente un water cooling los que ya vienen armados de 280mm luego también tenemos y vamos a seguir viendo esta familia de procesadores los Ryzen 3000 XT ¿Qué fueron estos procesadores? fueron Ryzen 3000 arquitectura Zen 2 con el proceso de fabricación de 7 nanómetros pero optimizado ese proceso y de esa manera con la optimización de esa fabricación se logró tener frecuencias más altas hasta 200 MHz en algunos modelos y mejor rendimiento en single thread que los modelos que no son XT entonces tenemos estos tres modelos el 3600 XT que este también es el único que trae cooler el 3800 XT y el 3900 XT no lo traen se necesita también una refrigeración de terceros por lo mismo que les mencionaba antes para poder hacer uso y llegar un poquito más allá de las frecuencias máximas de estos procesadores todos estos procesadores más que nada los que terminan con X en este caso bueno termina con XT pero también lo hacen uso de la tecnología XFR esto quiere decir que cuando el procesador llega a la frecuencia máxima si las temperaturas del procesador están ok entra en acción lo que es Pure Power Pure Power es el que controla internamente todos los núcleos del CPU las temperaturas y si Pure Power las temperaturas están ok y se puede brindar mayor performance o sea mayor frecuencia en el procesador nos va a ir otorgando pequeños saldos de rendimiento e incluso así superar sin ningún problema pero siempre y cuando la refrigeración acompañe y vamos a poder superar sin ningún problema la frecuencia máxima de estos procesadores avísenme chicos ahí Gustavo me está diciendo que se escucha poco ahí está bueno pasamos ahora a Ryzen con gráficos vamos a empezar por el Athlon que si bien tiene otro nombre fíjense que la cajita tiene la pincelada al igual que los procesadores Ryzen están fabricados con núcleos Zen igual que los procesadores Ryzen entonces solamente se le puso Athlon para diferenciarlo para poner otro segmento de procesadores entonces con este Athlon podemos marcar lo que es la gama de entrada algo muy básico con tan solo dos núcleos cuatro hilos pero la verdad que con la potencia suficiente para hacer dentro de lo que es un uso hogareño navegar en internet sin cortes poder mirar series también sin cortes sin ningún problema y hasta podemos llegar a jugar gracias a los gráficos integrados que tiene podemos llegar a jugar que es una resolución más baja pero la verdad que podemos hacerlo ocasionalmente juegos no muy demandantes pero nos permite gracias a la potencia que tiene esa gráfica integrada luego ya tenemos los Ryzen Ryzen 3, Ryzen 5 ya con gráficos integrados también ya que nos brindan mayor performance ya saben, ya los conocen son los procesadores más demandados por todos ya que por algo podemos ensamblar una PC muy económica y la verdad que con un muy buen rendimiento donde vamos a poder la verdad que hacer de todo tanto ediciones de fotográfica ediciones de vídeo muy básicas pero no nos va a permitir hacerlo incluso jugar ya con estos procesadores podemos juegos triple A no en las calidades al máximo pero vamos a poder hacerlo y los eSports los competitivos también vamos a poder jugar Fortnite si es GO la verdad que sin ningún problema tenemos dos generaciones la serie 2000 y la serie 3000 ahora se empezó a ver un poquito más debido al poco stock que teníamos de la serie 3000 se empezaron a ver más algunos de la serie 2000 no hay mucha diferencia de rendimiento entre un 5 y 10% depende de los juegos y depende del uso es muy poca la diferencia de rendimiento pero la verdad que estos procesadores son increíbles y revolucionaron el mercado estos procesadores y es por eso que cada vez cuesta más uno de ellos vamos a ver temas de compatibilidades que siempre hay muchas dudas si bien nosotros decimos que nuestra plataforma AM4 soporta todas las generaciones de procesadores no es tan así porque hay que ver también depende del chipset eso nosotros los tenemos separados en series de chipset la serie 300 soporta desde la serie A de procesadores los SAPU que salieron en 2016 cuando se lanzó la primera generación de Ryzen fue la solución a a tener procesador con gráficos integrados entonces toda la serie 300 va a soportar desde ahí hasta la tercera generación de procesadores Ryzen los Ryzen 3000 y Ryzen 3000 con gráficos con una actualización de BIOS obviamente que va a ser la última ya más de ahí no va a soportar serie 300 ya para un procesador Ryzen 5000 necesitamos si o si pasar a un Mother serie 400 pero tenemos que esperar un poquito todavía ya que esa versión de BIOS para que funcione un Ryzen 5000 en los Mother serie 400 la vamos a empezar a tener a partir de enero ya se vieron algunas marcas que están brindando esas actualizaciones pero para la mayoría de todos los modelos de Mother las vamos a tener en enero luego soporta serie 400 soporta todas las generaciones menos los serie de procesadores soporte para esos procesadores y por último tenemos la serie 500 que aquí está medio dividido fíjense que tenemos los X570 que son los de gama alta estos son los ideales cuando se quiera hacer overclock siempre los de gama alta ya que tienen mayores fases de BMR entonces a ver tema de compatibilidad serie 5000 sin ningún problema ya está la versión de BIOS disponible serie 3000 también sin ningún problema serie 2000 y 3000 con gráficos también va a soportar X570 ya B550 y A520 van a soportar solamente serie 3000 sin gráficos o sea que no van a estar incluidos el 3400G y el 3200G a ver esto puede ser que hubo casos donde si funciona si puede ser que funcione pero no va a funcionar al 100% el procesador y en caso que tengan alguna falla AMD no va a poder responder frente a ella ya que AMD oficialmente dice que no va a dar soporte y que estos mother no son compatibles con esos procesadores al momento siempre de ensamblar una PC o de recomendar un combo siempre lo mejor es ir a la página del fabricante y chequear ahí la lista de compatibilidad si el fabricante dice que está ok que da compatibilidad para un tipo de procesador listo entonces de nuestra parte no hay problema esto es lo que dice oficialmente AMD entonces si quieren Ryzen 5000 cualquiera de los modelos y serie 400 a partir de enero esto es lo que le mencionaba antes esto también les dije antes que hay algunos alguna serie de mother de alguno fabricante de mother que ya están lanzando las actualizaciones pero tienen que tener cuidado la versión de BIOS la AGESA 1.1 es la que brinda la mayor performance de nuestros procesadores o sea les va a funcionar al 100% algunas de las actualizaciones que se están viendo ahora ya en serie 400 son 1.0.8 o sea va a prender la PC les va a funcionar pero no tienen los parches y los parches de rendimiento necesarios para que el procesador le funcione por eso seguimos recomendando esperar a enero para que puedan disfrutar de la máxima performance de esos procesadores entonces por qué elegir un procesador Ryzen 5000 la verdad que ya no quedan muchas razones para irse al otro lado a la competencia tenemos la mejor performance en juegos tenemos la mejor arquitectura con grandes saltos de rendimiento de innovaciones dentro de cada arquitectura la verdad que es increíble y es increíble también la eficiencia energética gracias a la fabricación de 7 nanómetros como fuimos a pesar de ir incrementando el rendimiento no incrementar el consumo y la verdad que eso es buenísimo tenemos la mayor performance en single 3 tenemos una mejor relación precio-rendimiento y tenemos la verdad que es increíble la retrocompatibilidad que tenemos donde podemos utilizar un procesador muy viejo con un mother viejo puede ser B450 y pasar sin ningún problema a uno tope de gama de la nueva generación eso es la verdad que es increíble no tenemos que estar cambiando de madre constantemente con cada nueva generación a ver vamos a ver algunas preguntas a qué temperaturas de un Ryzen 5 5600 tendríamos que plantearnos cambiar la refrigeración mira la temperatura máxima del Ryzen 5 5600 es de 95 grados ya si el procesador te llega a 90 grados te recomendaría cambiar la refrigeración pero también tienes que tener en cuenta a ver muy encerrado un lugar muy caluroso bueno sí 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 siempre hay que tener en cuenta las condiciones de clima fuera del ambiente de la PC pero la temperatura máxima de ese procesador es de 95 grados así que si llega a 85 o 90 yo te recomendaría para tener una buena performance del procesador cambiar la refrigeración sino el procesador para protegerse va a ir bajando las frecuencias entonces de esa manera no vamos a poder aprovechar al máximo ese procesador noticias de los procesadores con integrada no, de la nueva serie Ryzen 5000 con gráficos integrados todavía no tenemos novedades tendremos que esperar un poquitito más yo calculo que en Q1 ya vamos a empezar a ver novedades sobre esos modelos ahí preguntan lo mismo madre gama baja me refiero a una Strix con una diferencia de fase que tiene que se afecta a un Ryzen 7 no, no, por más que tenga diferencias de fases o más cantidad de fases pero vuelvo a dar lo mismo si no pensás sobre bloquear el procesador no vas a tener pérdida de rendimiento la serie más alta, la gama más alta de MADERS siempre está pensada para los overclockers si vos no pensás en utilizar eso puedes ir por un B450 un B550 un A520 la verdad que sin ningún problema y te va a funcionar al 100% el procesador AMD Ryzen 9 3950 es compatible con sí, con B550 sí, ya lo vimos aquí Ryzen 3000 cualquiera de la serie 3000 es compatible con cualquiera de la serie 500 con la serie 400 e inclusive con la serie 300 ¿en qué chipset empieza el P4.0? muy buena pregunta ¿de quién es? ahí no veo de quién es esa pregunta la verdad es muy buena no lo mencioné nosotros a partir de Zen 2 con los procesadores Ryzen 3000 empezamos a utilizar el soporte para esta nueva tecnología PSI 4.0 que nos brinda el doble de ancho de banda que la generación anterior 3.0 para poder hacer uso de esta tecnología necesitamos tres cosas un procesador que sea compatible con PSI 4.0 un mother y un dispositivo puede ser una placa de video o puede ser un disco los NVMe 2 ahora se conectan a través de un puerto PSI los NVMe y a través de ese puerto PSI si ese disco es compatible con PSI 4.0 entonces va a tener hasta el doble de transferencia que los discos que son 3.0 ¿cuáles son los mothers? x550 y b550 son los únicos que traen ya por defecto de fábrica ese soporte para esa tecnología necesitamos un procesador Ryzen 3000 sin gráficos integrados o un Ryzen 5000 y una placa obviamente una placa gráfica o un disco que sea PSI 4.0 nueva generación de procesadores con gráficos integrados todavía no se sabe así no nos quedamos bueno tenemos una nueva serie de placas gráficas también algo que fue muy esperado algo que generó mucha mucha ansiedad por los usuarios y me incluyo ahí yo soy fanático de los juegos fanático de la tecnología y también es algo que esperaba mucho así que vamos a ver y como nosotros somos los únicos que diseñamos procesadores y placas gráficas la verdad que podemos ofrecer de una manera unida la mejor plataforma de juegos y algo que se decía anteriormente que era más un mito donde un procesador de una marca y una placa de la misma marca ibas a tener una mejor performance bueno eso no era así con generaciones anteriores de nuestro procesador podías utilizar una placa de la competencia y ibas a obtener igualmente la máxima performance esto es algo nuevo la verdad que si tenemos un procesador un Ryzen 5000 más que nada y una de estas nuevas gráficas vamos a poder acceder a una nueva herramienta Smart Access Memory ahora lo vamos a ver y en donde vamos a ver una mejora de performance tenemos una nueva arquitectura RDNA2 que está más enfocada en una gama alta de placas es poder ofrecer el máximo de resoluciones como es 4K y ya dejamos la serie 5000 para las resoluciones medias 1080, 1440 tenemos gracias también a la fabricación de estas placas con el proceso de 7 nanómetros tenemos una mejor eficiencia energética tenemos menor consumo y tenemos también nuevas características que es para nuevas características visuales que es para que los juegos los gamers los usuarios puedan disfrutar de de mejoras visuales en sus juegos disculpen voy a tomar un poquito de agua Ariel Sosa que beneficio hay de las que estén unificadas eso lo explique al principio quiere decir que el procesador cada núcleo ahora del procesador puede acceder al doble de la memoria caché que antes entonces imagínate antes podía un procesador de 8 núcleos antes accedía a 16 MB ahora puede acceder a 32 MB entonces tiene mucha cantidad más de información para guardar y de esa manera se genera menos latencia ya que no tiene que ir y consumir datos de la memoria RAM que es mucho más lenta entonces de esa manera genera mucha más agilidad y más rendimiento en juegos estamos grabando si los procesadores de Ryzen 5000 hasta que la máxima que encuentres mira ya la serie 3000 soportaba hasta 5400 sin problema obviamente activando el XMP mi perfil en esta generación en esta generación la verdad que tiene un incremento el bus el bus que intercomunica el procesador los núcleos tiene un incremento de frecuencias entonces gracias a ello que las memorias también de más alta frecuencia se van a ver beneficiadas nosotros para esta nueva generación la serie 5000 recomendamos ya memorias de 3600 en adelante pero también con una de 3200 va a funcionar sin ningún problema vamos a volver a las placas si no nos vamos de temas tenemos un nuevo nivel de memoria Cache en las placas de video que es Infinity Cache es algo basado en la memoria Cache L3 de los procesadores se tomó un poco de la experiencia que se tenía ahí y se trajo aquí a las gráficas que hace esta memoria bueno es de menor consumo y la verdad que tiene una mucha mayor capacidad fíjense que antes teníamos soluciones de 256 bits 384 bits y al usar esas soluciones tradicionales de las gráficas consumían mucho más energía esta nueva memoria Cache la verdad que consume mucha menos energía y nos otorga más del doble del ancho de banda y como jugar en 4K requiere muchísima transferencia de datos más del doble que si jugáramos en 1440 es por eso que nos ayuda muchísimo tener este nuevo nivel de memoria Cache gracias al proceso de fabricación de 7 nanómetros se pudo lograr una mejor eficiencia energética y también gracias a eso poder incrementar las frecuencias fíjense que es hasta un 30% más que la generación anterior y si sumamos todo esta performance este incremento podemos ver que tenemos una mejor eficiencia energética que la generación anterior no pasa igual que con los procesadores a pesar de incrementar la performance incrementar las frecuencias que generalmente conllevan a mayor consumo bueno nosotros no lo hacemos fíjense que tenemos hasta un 54% más de eficiencia energética que la generación anterior tenemos nuevas características visuales que es para que los juegos se vean cada vez mucho más lindos mucho más reales y es ahí donde implementamos DirectX Ray Tracing que es una forma de trazado de rayos es una herramienta de trazado de rayos donde la luz se ve mucho más real donde los choques de luz en los objetos hacen que tengamos una iluminación más real sombras más reales y reflejos también más reales tenemos nuevas herramientas también Variable Ray Shading Mesh Shaders que son maneras más inteligentes más óptimas de dibujar los cuadros en pantalla para que nuestra GPU no esté tan cargada y nos pueda brindar mayores cuadros por segundo Sample Feedback que carga todo el juego todo el mapa de un juego de una manera más óptima también para no tener cortes cuando estamos jugando cuando estamos exhibiendo una parte nueva en un mapa no tener esos pequeños lags o cortes entonces de esa manera evitamos todo esto con Sample Feedback Comparativa de rendimiento 6800 XT contra la 30 fíjense que nuestra gráfica consume menos hasta 20 watts menos en 4K y en 1440 estas gráficas traen un nuevo modo un nuevo modo de overclocking que es solamente activando desde nuestra plataforma desde nuestra herramienta Radeon Software activamos el modo Rage y ya se hace un pequeño overclock un overclock seguro en donde nos va a brindar entre un 3 y un 5% de rendimiento en algunos juegos y tenemos esto es lo que les mencionaba antes que si tenemos un procesador Ryzen 5000 y una gráfica 6000 podemos hacer uso de lo que es Smart Access Memory la verdad que es algo novedoso, algo muy interesante y que nos permite tener sin hacer nada solamente teniendo nuestro procesador y nuestra gráfica un incremento de rendimiento vamos a ver de que se trata cómo funciona el procesador generalmente tiene que acceder y tomar datos de la placa gráfica de la memoria de la placa gráfica y cuando lo hace, lo hace de a turnos por así decirlo y de una pequeña capacidad que son 256 MB eso se viene utilizando desde que las gráficas venían con ese tamaño de memoria por ejemplo en 2003 la radio 9600 XT traía 256 MB entonces ahí no había problema porque era la capacidad total de la gráfica pero luego ese límite no se quitó nunca entonces los desarrolladores cuando crean sus juegos hacen los paquetes que luego va a acceder el procesador en base a esa memoria ahora lo que hace entonces cuando tenemos un procesador Ryzen 5000 y una gráfica 6000 es quitar ese límite obviamente esto hay que habilitarlo en la BIOS se quita ese límite y se puede acceder a la capacidad total de la memoria no solamente a una pequeña parte y de esa manera se genera se quita cualquier barrera, cualquier límite y se cortan los cuellos de botella que tenga la placa de video para poder transferir datos esto obviamente los desarrolladores tienen que ir implementándolo tienen que ir utilizándolo ahora que tienen la capacidad total de las memorias pueden adaptarse a una capacidad para transferir y de esta manera beneficiar lo que es el rendimiento en los juegos fíjense aquí ya tenemos los dos modos hasta un 13% es lo que pudimos ver hasta ahora sin tener desarrollo de esa tecnología solamente es activándolo sin tener que hacer nada se incrementa el rendimiento hasta un 13% tenemos la 6800 y algo que no les mencioné antes es sobre ray tracing y hay muchas dudas siempre que ahora con esta nueva generación tenemos hardware dedicado para estas nuevas gráficas tenemos un hardware especializado a los que llamamos ray accelerators y por cada unidad de cómputo de las gráficas hay un ray accelerator entonces 6800 tiene 60 unidades de cómputo 60 ray accelerators 16 gigas de ram y un consumo total de 250 watts que la verdad que muy bajo imagínense que es para jugar en 4k esta placa vamos a ver el rendimiento para esta placa recomendamos una fuente de 650 watts y fíjense en 4k 60 fps en un 4k 60 hertz fíjense el rendimiento superior a la 2080 se hizo con la 2080 estas pruebas porque todavía no había salido la 3070 pero el rendimiento entre ellas es muy similar en 1440 sucede lo mismo aquí tenemos activado nuestro modo Smart Access Memory y por último tenemos la 6900CXT nuestra tope de gama para competir con la tope de gama de la competencia contra la 3090 que creo que era algo que no muchos se esperaban me incluyo donde la verdad que podemos ponernos de igual a igual al rendimiento de la mejor placa que tiene la competencia que es algo que no sucedía anteriormente fíjense tenemos la verdad que un rendimiento muy similar en 4k y también consumiendo menos energía y a un valor mucho más accesible cuando se presentó estaba a 999 dólares FOB y la de la competencia a 1500 y fíjense por casi el mismo rendimiento entonces tenemos una nueva arquitectura con estas nuevas gráficas tecnología de 7 nanómetros PSI 4.0 compatible y van a estar también compartiendo mercado con la serie 5000 que está más pensada para para jugar en 1080 en 1440 y si queremos jugar ya en 1440 en monitores ya de alta de alto hertz de alta actualización de refresco de actualización necesitamos ya ir a la serie 6000 aquí les muestro eso de nuevo para jugar en 1080 una 570 una 580 depende de las calidades gráficas también en la que se quiera jugar y hasta unas 5600 podemos utilizar siempre en 1080 ya si queremos ir a una resolución superior pasamos a las 5700 y si ya queremos jugar en 4k o en 1440 con ray tracing ya necesitamos la nueva serie 6000 todas con 16 gigas una nueva arquitectura soporte para PCI 4.0 bajo consumo en fuentes no se necesita una fuente tan grande para poder utilizar estas placas la verdad que todas con un muy buen rendimiento y también otra cosa para destacar de nuestras gráficas es que siempre estamos sacando nuevos bundles de juegos entonces al comprar una placa tal vez si está dentro de alguna promoción se pueden llevar algún juego gratis algún juego triple A muchas veces como fue el caso de del Assassin's Creed con la compra de los procesadores Ryzen ahora creo que está la promo del Far Cry 6 la verdad que son juegos muy buenos en placas radio tenemos este bundle con World of Warcraft y Godfall está muy bueno porque la verdad que al comprar solamente la placa ya se llevan un extra un jueguito muy bueno bueno chicos eso fue todo vamos a ver algunas preguntas Ariel Sosa son todos los micros serie X en la quinta generación los que generaron ahora hacen uso de la tecnología XFR que se auto-overcloquean siempre y cuando esté en condiciones de temperatura esta ya la respondí la demanda de procesadores creció mucho en mi local los chicos me piden AMD directamente vamos a tener procesadores AMD y esta creo que va más para los chicos de marketing la de Pablo Rodríguez la de Pablo Rodríguez ahí preguntan sobre placas creo que vamos a tener que esperar un poquito está muy trabado hay muchísima demanda creo que ya a partir de enero o febrero se va a empezar a normalizar igualmente ya van a empezar a salir también los modelos los modelos custom tal vez para fin de año ya tengamos más unidades aquí esta ya la respondí si estamos grabando la 5600 XT es compatible con madre de la competencia si, si, si no vas a tener problema cualquier gráfica nuestra te va a funcionar cualquier madre de la competencia incluso con un madre de generación PCI3 nuestro o más viejo siempre hay retos con valestabilidad con temas de placas Carlos Ortali si, el trazado de luz, el ray tracing es por hardware y como les mencionaba antes por cada unidad de cómputo que tenga el modelo de placa va a tener un ray accelerator que es el encargado de todo lo que es el trazado de rayos y obercloquear con cooler de stock y vas a llegar hasta un límite no te vas a obercloquearlo mucho siempre es recomendable con una buena refrigeración para llegar a una una frecuencia mucho más alta si no, va a ser muy poco lo que vas a ganar de overclock de esa ganancia no venden fuentes de alimentación no sé a quién vas a preguntar nosotros no procesadores placas de vídeo 3700x con un mother A320 si va a funcionar sin ningún problema vuelvo a recomendar siempre chequear la lista de compatibilidad del mother del modelo de mother que vayan a comprar si ahí el procesador está en esa lista listo, solamente van a tener que buscar la versión de bios mínima para ese modelo de procesador hacer la versión, la actualización de bios y listo, les va a funcionar sin ningún problema hay ventajas en usar todo un sistema basado en AMD a nivel driver me refiero que por ejemplo usar no, la única mejora que vas a tener es si usas un procesador Ryzen 5000 con una gráfica 6000 vas a poder hacer uso de Smart Access Memory lo que te va a habilitar un mejor rendimiento más que nada en juegos Teo serie 6000 son PCI 5.0 no, son 4.0 todavía falta un poco todavía para que pasemos a 5.0 Apu serie 5000 no, todavía no se sabe nada no tenemos información aún, todavía no tenemos información aún todavía el máximo que va a dar es el mother no todos los mother tienen la misma capacidad nuestro procesador sí te lo va a tomar sin ningún problema pero tenés que ver más que nada la 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 las especificaciones del madre cuánto soporta para Marcelo para Marcelo ariel van a sacar nueva generación de procesadores con video integrada ya la respondí tenemos que esperar todavía no hay información no hay información llegará al mercado ryzen 7 serie 4000 con vega ya hay modelos ya se vieron modelos de ryzen 4000 con gráficos integrados pero sólo fueron para consumo para ensambladores como lo es como lo es el nuevo model así que esos modelos los van a ver en máquinas ya ensadas por ellos son procesadores con tecnología Zen 2 y con gráficos integrados yo luego les voy a compartir todo este material todo lo que vimos hoy se lo voy a compartir acá a los chicos de list así lo comparten con todos y bueno chicos los voy dejando por hoy ya tengo que entrar en otra nueva reunión en otra nueva capacitación a ver la última leo una pregunta sobre la 6800 XT noto que el bus era mejor por lo tanto en 4 rendían menos que la no mirá las pruebas que hicimos igual o más siempre con ray tracing desactivado no sé que reviews hayas visto bueno chicos les agradezco por estar aquí por escucharme bueno Pablo muchísimas gracias por tu tiempo veo que ha sido muy interesante la charla y este los chicos muy también este muy inquietos a la hora de hacer las consultas así que eso está buenísimo como para que un poco nos podamos nos podamos empapar un poco de las nuevas tecnologías y estar atentos a a los nuevos lanzamientos así que gracias Pablo por tu tiempo y gracias a todos en nombre de LEED por por haber participado de esta de esta capacitación muchas gracias chicos muchas gracias a ustedes y cualquier duda ya tiene mi mi correo cualquier consulta me la hacen llegar y la vemos no hay ningún problema muy bien gracias Pablo gracias a todos un abrazo grande chau chau